un buen día a cada uno de ustedes gracias por escuchar este capítulo de este podcast y hoy vamos a hablar un tema muy interesante entre comillas novedoso que es acerca del entrenamiento para montañismo sí y como saben en este podcast vamos de frente al grano al punto que queremos tratar y aquí puedo diferenciar dos cosas en principio el término entrenamiento y otra cosa es la preparación física ahora lo vamos a desarrollar pero antes recuerden que cuando hablamos de montañismo en este caso en este en este podcast y quién les habla estamos refiriéndonos a tres actividades principales que son el núcleo que son que es la madre o que son las madres vamos a decirlo así del montañismo en general estamos refiriéndonos a las caminatas que en algunos lugares le pueden llamar coloquialmente trekking la escalada en roca sí y lo que es la alta montaña entre paréntesis andinismo alpinismo es subir un nevado etcétera sí muy bien ahora vamos por la primera parte diferenciamos entrenamiento de preparación física cuando hablamos de entrenamiento hacemos referencia a un conjunto de acciones organizadas sistematizadas para mejorar un rendimiento en alguna actividad deportiva en este caso deportivo estamos hablando de deportes y porque puede haber entrenamiento para temas laborales temas técnicos etcétera pero vamos a referirnos estrictamente a la parte deportiva sí cualquier deporte que conocemos sobre todos los deportes de competición olímpicos sobre todo tienen ya larga data muchos de ellos en entrenamientos no el fútbol ni que decir natación boxeo todas las altas artes marciales las deportes de contacto y demás sí y en estos entrenamientos que se busca lograr desarrollar capacidades para mejorar en el rendimiento sí y que buscan realizar con esto mejorar desde la resistencia física en la fuerza las capacidades físicas mejorar capacidades mentales también el manejo del estrés y buscan también mejorar precisión en ciertos movimientos y demás cosas que cada deporte va a requerir no es cierto entonces cuando hablamos de entrenamiento nos referimos a todo ese conjunto de acciones planificadas y organizadas para mejorar un rendimiento sí muy bien cuando hablamos de preparación física nos referimos específicamente al desarrollo de las capacidades físicas específicas para la actividad si una persona un atleta de ping pong por ejemplo necesitará levantar muchísimo peso necesitará hacer una que su rm en sentadilla sea 500 kilos 300 kilos no para alguien de ping pong no es necesario necesitará trabajar fuerza sí pero no la misma no de la misma manera como lo trabajaría un boxeador o como la trabajaría un triatleta es diferente si de la misma manera un triatleta trabajaría flexibilidad tanto como una gimnasta pues no voy a trabajar flexibilidad sí pero no a ese nivel porque son cosas muy específicas que cada deporte requiere para su actividad y hasta aquí todo lo que hemos escuchado es comprensible me parece es lógico coherente no cierto ahora vamos a centrar esta definición con el tema del montañismo y aquí vamos a hacer una diferenciación y permítanme dividir en dos partes esta esta disertación lo que es la caminata y el ascenso elevado con lo que es la escalada la escalada ya es un deporte olímpico si estuvo en parís ya estuvo hace poco en en tokio también hace en la edición anterior y la escalada estamos refiriendo a la escalada de boulder y la escalada de velocidad y la escalada en glit nos estamos refiriendo un ámbito de lo artificial no es cierto porque no escala en una pared de verdad no estaba están paredes con diferentes desplome diferentes tipos de presas volúmenes y demás ya de por sí esta actividad la escalada la escalada olímpica como deporte olímpico ya tiene un tema de entrenamiento de preparación física también muy específico y aquí yo quiero dar una opinión una observación como especialista como licenciado en educación física como montañista y escalador también cuál es esta observación que observado que los escaladores como nació mucho de la parte empírica nació de la escalada en roca y que de manera empírica fueron ingresando a este mundo de la de la preparación del entrenamiento han desarrollado vamos a decirle sistemas si o planes de entrenamiento pero que si bien es cierto son específicos también pero que están incompletos yo observo muchos escaladores escaladoras que la parte física la parte de desarrollo y la preparación física la tienen como algo accesorio como que no eso no es para la escalada la escalada tiene su propia actividad yo con hacer dominada ya soy lo máximo pues no señores ustedes recuerden mis palabras y la fecha que están escuchando este podcast y miren la fecha en que se publicó escúchenme y presten atención les aseguro de aquí en las próximas ediciones ya van a ver un van a ver libros van a ver tratados van a ver publicaciones de trabajos específicos de preparación física para escalar y que implica eso que van a tener que usar lo que todo mundo usa en todos los deportes pesas mancuernas máquinas es inevitable porque todo deporte lo realiza en mayor medida o en menor medida pero todos lo realizan un nadador olímpico de nivel hace mucho trabajo de pesas si un boxeador hace bastante trabajo de pesas alguien que juega volei trabaja pesas lo que pasa es que hay una especie de prejuicio o un malentendido en cuanto a que el uso de pesas es a no es para volverme musculoso piensan que pesas es igual a fisicoculturismo y no es así el trabajo con resistencia con carga libre o con carga guiada en máquina o peso o mancuernas o barras es necesario para todos los deportes porque todos los deportes requieren desarrollo de capacidades físicas como desarrollas fuerza hace una sentadilla estática saliendo a correr saltando más alto no señores ya hay entrenamientos específicos de décadas de estudio con el tema de fuerza por ejemplo ya hay muchísimos trabajos principios fundamentos etcétera sobre importancia del desarrollo de la resistencia las hay lo mismo con velocidad flexibilidad las capacidades físicas básicas intermedias y avanzadas cada deporte tiene una línea específica en cada una de esas capacidades y la escalada no escapa a ello el día de hoy a la fecha que están escuchando este audio yo observo que muchos escalaros dicen no yo para qué voy a hacer sentadillas yo para qué voy a hacer un press militar un press de banco un jalón vertical en polea para qué pues señores sepan que si lo necesitan y van a ver en un futuro ya les dije recuerden mis palabras entonces cerrando ese paréntesis o ese apartado con respecto a la escalada de competición la escalada olímpica volvemos al tema del trekking o la caminata y el ascenso a nevados y la escalada en roca la old school de la escalada en roca es que no yo me hizo fuerte escalando en roca y escalando en roca y escalando en roca y eso es todo lo que necesitas escalar en roca pues no a ellos a esos antiguos a esa old school de repente les tocó esa experiencia les tocó evolucionar en su grado de escalada escalando escalando y escalando y de repente es muy probable eso lo creo yo que son personas con ciertos talentos natos que les bastaba eso para mejorar pero los tiempos actuales a una persona que desea practicar escalada y hacer un 7a y recién está empezando para acortar ese camino el trabajo de preparación física va a ser necesario definitivamente ok entonces ahora atendemos a los otros dos temas el tema de las caminatas y el tema de alta montaña mucha gente eso es lo que yo veo cometen grandes errores dicen voy a entrenar para subir nevado que voy a hacer voy a correr y se pasan días corriendo corriendo una semana antes corriendo corriendo otros más vanguardistas dicen no yo voy a nadar porque cuando nado y yo me canso bueno señores señoras vamos a diferenciar dos cosas el principiante del avanzado a un principiante mira ve ponlo aplaudir ponlo a bailar salsa todos los días ponlo a barrer todos los días media hora y su nivel de rendimiento físico va a incrementarse para el principiante casi cualquier cosa que lava de manera constante que va a ayudar cualquiera estamos hablando de actividades físicas por supuesto no estamos hablando de actividades estáticas o pasivas si si a la persona que nunca ha hecho nada lo pones a caminar media hora todos los días y después te dice no yo caminando he logrado hacer mi primer trekking ya no vamos a obviar vamos pero no vamos a atender un poco esos casos porque porque como te digo el principiante a todo le va a funcionar cualquier cosa le funciona porque creen que en la investigación científica buscan poblaciones este homologadas en cuanto a datos poblaciones donde tengan datos semejantes en sexo nivel de rendimiento años de experiencia etcétera sí y casi siempre van a aplicarse esas investigaciones a atletas porque porque los atletas ya han superado ese nivel de principiante ya como el atleta cualquier cosa no va a funcionar para que tú logres mejoras en un atleta uff ahí viene la ciencia ahí viene la especificidad mientras tanto mira a ver cualquier cosa ponte a aplaudir ponte a jugar lingo y haces y te vas a poner fuerte ok bien entonces teniendo en cuenta ese concepto esa idea cómo evolucionamos en el trekking y la alta montaña unas caminatas y el ascenso a nevados para alguien que ya desea ingresar a esta línea deportiva como ya lo escribimos en otro podcast va a ser necesario que entre un proceso de preparación física y de entrenamiento específico para ello ustedes han visto por el fútbol que es el deporte uno de los deportes más difundidos en el mundo cuando el niñito de tres años el papá no no yo creo que mi hijo sea maradona o neymar lo voy a poner la academia y que hacen plaza en su circuito hacen que pateen que corran que jueguen etcétera al principio usted ve que a los niños apenas y pueden coordinar están más distraídos en la calle que en el juego y etcétera ya algo parecido nos va a tocar con nosotros que las personas que van a empezar y que nosotros si queremos enseñarles o queremos nosotros mismos avanzar no va a tocar ese proceso pero ese proceso ya hay ya existe una planificación y yo les digo si señores señoras si existe preparación física especializada para montañismo y donde consigo eso presente señores uno de los pocos en el perú o decimos por no decir el único que tiene una tesis de licenciatura que sistematiza todo este tema de preparación física con resultados y demás dicha tesis ganó además dichosa de paso el concurso de financiamiento de tesis de la universidad nacional mayor de san marcos y que eso luego derivó a la tesis y luego al título de educación física de mi parte entonces ya hay ese sistema y ya hablaré con más detalle en otro momento específicamente cómo desarrollar cada capacidad pero les digo la conclusión a la que he llegado luego de tanto investigación y análisis que continúe en ello que ni la escalada deportiva o la escalada olímpica ni la escalada en roca ni las caminatas ni el ascenso aún nevado escapan a los principios a los fundamentos de la preparación física así que señores señoras que quiero decirles hay que entrenar y si quieres ahorrarte tiempo si quieres ahorrarte esfuerzo si quieres retrasar las lesiones tienes que entrenar específicamente para tu actividad por lógica por coherencia y por ciencia porque eso ya está comprobado y demostrado así que chicos y chicas señores señoras jóvenes esto que les comparto que quede como base como fundamento para los futuros podcast que vamos a hablar de temas más específicos hablando de fundamentos hablando de metodología planificación de las capacidades porque se desarrolla de esa manera y todo obviamente actualizado porque eso también evoluciona conforme la ciencia va generando nuevos nuevos alcances nuevas investigaciones eso también se va modificando entonces para qué también les doy esta información para que sean más vamos a decirle rigurosos cuando vean contenidos en redes sociales en redes sociales y que fue una de las motivaciones para sacar estos podcast fue si uno ve tanta tontería en redes sociales gente que nunca en su vida ha hecho un nevado y te está hablando de cómo entrenar gente que tú la ves y dices esta persona no ha estudiado y qué rayos hace hablando de estos temas y como es el único hablando del tema todos le creen le digo porque cuando recibo alumnos nuevos en senda me dicen oye pero yo he visto esto y es un proceso en algunas veces no es tan difícil pero en otras sí se resisten a decirle oye esto no funciona eso no sirve así eso no sirve porque la cosa funciona así por tal motivo mira la ciencia la biomecánica dice esto y lo otro no pero como ella hace eso como me influencia las eso no pues bueno de eso iremos conversando más adelante el montañismo tiene requiere un entrenamiento específico requiere una preparación física específica ese entrenamiento además de la preparación física requiere trabajar patrones de movimiento el entrenamiento basado en patrones de movimiento aquí ya les he soltado una pepita de oro pero no se preocupen lo vamos a desarrollar todo en los siguientes capítulos y les doy las gracias por su atención como ven estos podcast son así directos a la vena directos al contenido para que no se hagan torre lleno y no olviden darle like y nos vemos en el próximo capítulo